Muy bien, estamos con Marta Lebrán, María Elena Sacagnini, ambas miembros del grupo de vecinos de nuestra localidad, este grupo de amigos de la Reserva Montecito de Lobera, con una muy linda noticia que fue la del 30 de agosto, se conoció el decreto por el cual la provincia de Entre Ríos declaraba área protegida aquí en la Reserva Montecito de Lobera, estas 6 hectáreas, Marta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, estamos todos muy contentos, era un paso que, el último paso que estábamos esperando que se dé, pues hemos venido trabajando mucho tiempo para que esto se logre. Este decreto de agosto, del 31 de agosto, que firmó el señor gobernador, viene a refrendar lo que ya habíamos firmado en el mes de marzo, cuando vino Verdú y Valeria Wexel, y estuvimos en la municipalidad con el intendente firmando, ese convenio, para convertirlo en área natural protegida. Ese convenio se realizó después de haber aprobado un plan de manejo que habíamos estado trabajando, y se desarrollaron todas las propuestas y actividades para que esta área se siga conservando como un área protegida. ¿Qué significa ser precisamente en la provincia de Entre Ríos y dentro del país un área protegida? María Elena, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el ser un área protegida implica varias cosas. Una, ser parte de un sistema provincial que nos da como un contexto institucional, legal, además de respaldo, digamos, estatal, gubernamental, para, digamos, una mejor conservación y también poder aspirar a cierta colaboración de parte del Estado provincial en lo que es el mantenimiento, la mejora, incorporar a la reserva también en algunas actividades o programas de educación ambiental que tenga la provincia, en fin, muchas cosas que tienen que ver con lo institucional, y a nosotras como Comisión de Amigos, al municipio, que es la organización estatal que tiene a cargo la reserva, también implica una mayor responsabilidad, nos permite, digamos, darle esa institucionalidad tan importante que haya posibilidades de acceder a recursos para el mantenimiento, para la conservación, en fin, siempre es mejor estar institucionalizado que, digamos, a voluntad de nosotras que le venimos poniendo esfuerzo desde hace 20 años y que con los altibajos propios de actividades que no están encuadradas, digamos, dentro de lo que es el sistema nacional. Entonces, nosotros creemos que eso nos va a traer también muchísimas posibilidades porque podemos promocionar, podemos tratar de que el objetivo fundamental de educación ambiental de la reserva pueda ser proyectado a nivel provincial y que esto sea parte de un sistema, ¿no es cierto?, de hermanarnos con otras reservas, de que esta reserva sea un ejemplo también de cómo organizarla o cómo partir desde cero para otras localidades que tengan relictos de ambientes naturales, puede ser monte, puede ser un humedal, puede ser un pastizal, cualquier tipo de ecosistema natural que se pueda conservar y ser utilizado para, precisamente, digamos, trabajar por el cambio en la mirada que debe tener nuestra sociedad respecto al ambiente, ¿no? Esto es lo que más parecido al ecosistema original del Monte del Espinal. Y como tal, entonces, nos da una referencia, no solo para entender ecología, para que los niños entiendan el funcionamiento de un sistema natural, sino también para la valoración del tesoro natural, de esto que tenemos y que contribuye tanto a la sociedad con un montón de servicios ecosistémicos que, si no lo tuviéramos, pasarían inadvertidos, ¿no? Nosotros tener este pulmoncito encerrito es un mejor aprovechamiento del agua, es mucho más oxígeno puro para el pueblo, es frescura, es ambiente natural, es inspiración, es la posibilidad de tener un espacio verde donde venir a pasar un buen momento y, bueno, y fundamentalmente es el espacio para que las escuelas se apropien y lo usen para enseñar a los niños no solo la ecología, sino también los valores que implica la conservación de la naturaleza. Un objetivo educativo, también se puede aplicar lo turístico, se va a incorporar, o de acuerdo a, bueno, seguramente con el tiempo, ya hablaba de un guardapark en aquella oportunidad de marzo, bueno, varios objetivos. Bueno, sí, nosotros fundamentalmente tenemos ahora una responsabilidad que es implementar nuestro plan de manejo, ¿no? Y, obviamente, la reserva puede ser incorporada dentro de circuitos de turismo local, de agroturismo, que hay algunas iniciativas y que entonces en esas estrategias privadas pueda la reserva también ser un atractivo adicional. En el caso nuestro, nosotros hemos desarrollado, y para poder llegar a este momento, un plan de manejo que tiene varios componentes. Uno de esos componentes es, precisamente, el relevamiento, la documentación, el monitoreo de los distintos recursos, porque nosotros debemos demostrar cada año que el manejo que se hizo de la reserva contribuyó a la conservación de la biodiversidad dentro de la reserva. Claro. Pero también tenemos otros componentes que tienen que ver con la educación, con la transformación en valores, con la posibilidad de disfrutar para la estética, la música, la pintura, el arte, digamos. Hemos pensado en varios talleres que podemos hacer acá para que la naturaleza sea una fuente de inspiración en distintas otras disciplinas o culturas. Por supuesto, tenemos la parte de educación ambiental y la de capacitación hacia docentes y acompañamiento de los chicos con las distintas actividades. Y una cosa, no sé si me olvido de algo más del plan de manejo, pero son siete componentes. Bueno, hay otro componente que es institucional, del mantenimiento de las actividades que hay que hacer tanto para la cartelería, cómo podemos mejorar. Habrá anuntado que muchos de los carteles aquí son preguntas, ¿no? Porque la particularidad de esta reserva es que invita a los niños a hacer indagaciones, porque la ecología se aprende indagando, haciéndote buenas preguntas sobre cómo, digamos, funciona la naturaleza. La educación ambiental es nuestro objetivo fundamental y allí es donde vamos a poner bastante foco. Y otro detalle importante que vos preguntabas del tema de guardaparque, frente a las dificultades que hay para lograr un guardaparque de forma permanente y estable, hay algunas figuras intermedias. La reserva pasó a ser parte de un programa de cuidadores de la Casa Común. Este programa nacional nos ha permitido contar con algunos cuidadores. ¿Cuántos tenemos? Tenemos seis cuidadores que reparten sus horas de cuidado, cuatro horas por día, en la reserva. Y estos cuidadores están haciendo un montón de cosas buenas, lindas. Están acompañando a las escuelas, están acompañando a los visitantes, están tomando información y datos sobre no solo los visitantes, sino sus inquietudes, sus aspiraciones. Están haciendo control de las especies exóticas e invasoras que hay dentro de la reserva. Hay moras, hay ligustros y demás que hay que sacarlos sí o sí porque son invasores y entonces nos compiten con el espacio de las especies nativas. Y bueno, entonces como ves hay muchas actividades y hasta tanto llegue la posibilidad, y ojalá que tengamos la posibilidad de tener un guardaparque de manera permanente, mientras tanto sobrevivimos con el planeta que es extraordinario, ¿no? Que además chicos que puedan a su vez ir encontrando en esto una motivación en su vida, ¿no? Bien, Marta, sabemos de la pasión que tiene también por el tema de la fotografía, junto a la familia. Bueno, siempre avistajes de ave que permanentemente se realizan aquí. Bueno, Flor y Faura, ¿en qué nos puede hablar? Mira, es interesante la cantidad de gente que me escribe o que viene simplemente a ver aves o a fotografiar y a dar una vuelta. Viene gente de otros lados y a mí me llama la atención porque nosotros por ahí no les valoramos tanto porque es algo tan pequeño, pero la gente que viene a ver aves con una zona como esta está de para bienes porque hay poca gente, o sea, los animales o las aves no se escapan porque para ver aves hay un grupito muy pequeño, o sea que este es un lugar ideal y es muy requerido para ese tipo de actividad. Es muy rico en especies. Sí, es muy rico en especies. Nosotros en la provincia estamos viendo que hay cerca de 400 especies para la provincia y nosotros ya hemos visto cerca de 200 acá, o sea que la mitad de las aves las tenemos y es cuestión de verlas. Hay época, por ejemplo, ahora en septiembre, octubre y noviembre es la época que empiezan a aparecer aves migratorias por la variación de temperatura y hay especies que por ahí hace dos o tres meses no las veíamos. Entonces esta es la etapa hermosa para empezar a investigar qué ave está apareciendo en este momento. O sea, es un lugar muy bueno para la fotografía y para el vistaje de ave también. Yo quiero hacer un punto acá que es muy importante. Esta reserva tiene la biodiversidad que tiene porque todavía está conectada con muchos parchecitos de monte nativo de los alrededores y con algunos bajos que no son cultivables y que entonces está conformando, está en una matriz conectada, digamos, con otras fuentes, digamos, con otros hábitats y que permiten entonces que pueda haber intercambio de especies entre esos parches, ¿no? Parches que llegan a la conectividad hasta el río. Si nosotros trabajamos para que esos parches se conserven, la riqueza de especies de la reserva está garantizada. Ahora, si la reserva queda como una isla en un mundo de agricultura, la reserva va a tener problemas. Lo mismo las perturbaciones, ¿no? Estamos preocupadas por, digamos, que estamos justo al lado de un lugar que está destinado al deporte y estamos preocupados de que con el tiempo no haya demasiado ruido, no haya demasiada perturbación porque con el tiempo eso, digamos, va a afectar a la reserva. Y hay otro dato que es muy importante que podríamos a lo mejor anticipar es que nosotros hemos presentado proyectos y uno de esos proyectos se vincula con la posibilidad de tener un centro de visitantes, que es un pequeño centro de interpretación que hemos imaginado para la entrada de la reserva, que está planificado y con planos desde hace muchísimos años, pero ahora pareciera que se está dando una posibilidad de que podamos contar con ese centro de visitantes a partir de este programa de cuidadores de la Casa Común, pero con una arquitectura un poco diferente, con un sistema de construcción del estilo de sostenibilidad, con materiales que no sean los tradicionales, sino que sean más parecidos a la naturaleza. Bueno, estamos en ese proceso, ya tuvimos la visita de los arquitectos y que están vinculados a esta adaptación que hay que hacer de los planos y del diseño. Y bueno, quién te dice que dentro de poco tiempo podamos también tener ese nuevo logro que es muy esperado, que es muy necesario para poder tener a los chicos y también para los cuidadores de la Casa Común que también tengan un espacio donde estar, donde guarecerse cuando las condiciones del tiempo no son las más adecuadas o las mejores. Y bueno, o sea, poco a poco se van dando como pasitos, ¿no? Y bueno, la paciencia y la perseverancia son dos virtudes que hay que desarrollar en este proyecto. Está muy bien, está muy bien. Bien, Marta, bueno, imagino dentro de poquito los espinillos, el aromito en flor. Sí, ya está apareciendo el aromito, el otro amarillito, ¿cómo es también? Chañar. El chañar. También están apareciendo muy lindas las flores, mariposas ya estamos encontrando. Siempre y aún ahí. Ya primavera, ya está presente, ya está llegando. Así que, hermoso lugar para venir, hasta que los invitamos a todos los que puedan venir a visitar la reserva, se acerquen, queda cerquita igual a muchas de las localidades vecinas. Claro. Bien, y por último, para, bueno, no dejo de consultar a María Elena, bueno, ¿cuál importante es este pulmoncito que es natural de reserva que decía para nuestra localidad, para nuestro hábitat, hoy en día, que mundialmente está preocupado por el cambio climático? Bueno, sí, todo monte como este tiene muchísimas funciones, ¿no? Y una de las funciones fundamentales es capturar anidio carbónico del aire y liberar oxígeno. O sea, el proceso de respiración de las plantas es, yo siempre digo, es inverso al nuestro y al de los animales. Nosotros inspiramos oxígeno y expiramos anidio carbónico, las plantas hacen al revés. Entonces, ¿qué función fundamental está, no?, de poder capturar el carbono del aire y poder llevarlo hacia las raíces y generar reservas, ¿no?, de captura de carbono, que es lo que tenemos que sacar del aire porque es precisamente lo que está llevando al calentamiento global. Claro. Pero a su vez también hay un mejor manejo del agua, de la retención del agua. La vegetación es un filtro natural de las napas subterráneas. Por lo tanto, la calidad del agua subterráneo, que es la que nosotros bebemos, depende también de la cantidad de vegetación que hay en la superficie. También tiene funciones de absorción de contaminantes y fundamentalmente las flores que acá se producen en un ambiente tan diverso sirve de alimento para muchísimas especies de polinizadores que son fundamentales para la producción de alimentos. O sea que aquí hay muchísima utilidad para el ser humano, para su bienestar, que normalmente no se lo valora porque es tan común, es parte de nuestro paisaje diario y no nos ponemos a pensar que cualquier árbol que nosotros plantemos cumple una función fundamental y además para el manejo de la temperatura también, ¿no? O sea, más árboles en Cerrito sería mayor calidad de vida en todas estas cosas que te acabo de enumerar. Muy bien, bueno, un camino que empezó hace 20 años, un monte nativo que tiene, no sé cuánto, más de 100 años seguramente, muchísimo más, muchísimo más. Desde siempre vas a saber, ¿no? Cuando empezó. Claro. Muchos años. Y hay muchos años por correr todavía, año de trabajo. Sí, acá hay especies, acá hay individuos, por ejemplo, que deben tener fácil más de 200 años. Ah. Algunos algarrobos ahí atrás que deben fácilmente más de 200 años. Sí. Y algunos viejitos como este que ya se cayó porque ya cumplió su ciclo de vida y ahora si vos lo mirás está lleno de perforaciones y de huequitos y demás. Bueno, ahí hay un mundo de biodiversidad, un mundo de hongos, un mundo de insectos que están viviendo y que usan a ese árbol caído como hábitat para cumplir su ciclo de vida. Entonces, un árbol muerto es hábitat para un montón de otras especies. O sea, cuando uno entra a una reserva, uno, lo primero que se quiere hacer es sacar los árboles secos. Pues yo dije, no se les ocurra sacar los árboles secos porque es hábitat para muchas especies. Así que hay que tratar de entender que el ciclo de la vida tiene vida y también muerte.